¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a su segmento Salud es Vida. Si a usted le gusta la música, no se pierda el tema de hoy porque le informaremos sobre la musicoterapia, una práctica que aparte de estimularnos psicológicamente, tiene múltiples beneficios para nuestra salud. A lo largo de la historia de la humanidad, los sonidos y el ritmo han sido parte esencial de la existencia. Justamente fue la premisa que impulsó el uso científico de la música para tratar diferentes padecimientos físicos, emocionales, sociales y cognitivos, dando paso a la creación de la musicoterapia. Nuestro organismo es susceptible y puede ser educado a través de los impulsos musicales. Esta terapia es aplicada en dos formas, una activa que conlleva cantar, escuchar música y tocar instrumentos, mientras que la receptiva es la relajación a través de la música. En el caso concreto de las mujeres, se recomienda la musicoterapia durante el embarazo y el proceso de parto. Entre los beneficios que ofrece la musicoterapia, podemos mencionar que aumenta nuestra memoria, las capacidades de aprendizaje y nos hace seres más creativos y activos. Permite un mayor autoconocimiento y facilita la forma de expresar y compartir nuestros sentimientos y emociones, y al hacernos sentir bien nos hace movernos y bailar, mejorando nuestro equilibrio, movilidad y coordinación. Las canciones forman parte de nuestra vida, unas pueden hacernos recordar a una gran fiesta, un amor, una ruptura, a la familia, entre otros. Y si de repente un día nuestro estado de ánimo no se encuentra al 100%, le recomendamos poner sus canciones favoritas y disfrutar al máximo los beneficios de la música en nuestro cuerpo.